bienvenidos de regreso muchas gracias por estar aquí si están viendo esto en youtube bienvenidos a un nuevo día de rumbo al mundial tsg 2018 si están viendo esto en twitch muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy y bueno como pueden ver este deck también es como diríamos en méxico un deck de chile mole y pozole literalmente tiene todo lo que podrían imaginarse o que les gustaría en un deck tiene zorax tiene mimikus tiene necrozmas tiene muse tiene tapucocos tiene de todo no literalmente uno de cada cosa también tiene uno de cada supporter son tantas cartas diferentes que ni siquiera cabe todo el deck en la pantalla hasta abajo hay cuatro energías doble que son las últimas cartas del deck no entonces vamos a analizarlo rápidamente y yo creo que este deck se explica mucho muchísimo mejor si lo ven en acción entonces tenemos la línea de 4-3 sorarch x sorarch x 210 hp su habilidad trade siento que esto lo digo cada unas 4 o 5 veces cada cada transmisión pero es que sorarch es así de bueno no es una carta realmente increíble entonces trade te descartas una robas dos te da acceso a todos tus recursos y righteous beating pegas 20 por cada pokemon en juego ahora la idea no es que sorarch sea el atacante principal del deck sino que logremos desarrollar nuestra estrategia y atacar con atacantes no hay que a excepción de necrozma para poder mover daños y eliminar amenazas no entonces otro pokemon clave del deck es necrozma gx el cual su habilidad light send previene que lo ataquen pokemon y color o que no es tan importante prismatic verse tampoco es importante lo que es importante es el ataque black ray gx que por tres incoloras o solamente dos gracias a dimension valley le pega 100 de daño a todos los pokemon gx o ex de la banca o el activo de nuestro oponente entonces en un solo turno hemos llegado a repartir hasta 400 de daño y hubo un juego que lo usé con trevenant en donde tomamos 12 premios en un solo turno entonces es una carta muy muy buena lo puedes bajar de la nada lo cual le agrega mucho y después tenemos además de repartir daños con necrozma tenemos a tapu coco para repartir daños con flying flip y tener el recurso de la retracción gratuita tenemos a mío para copiar los ataques de los distintos porque aún básicos que tenemos y con su habilidad y también que tiene retracción gratis y la idea es combinar a mío con todos estos atacantes psíquicos o no psíquicos como lo espíritu utilizar la energía blend que da energía dark como psíquica al mismo tiempo y utilizar el estado de dimension valley para poder copiar los ataques ya sea de manera gratuita o por una sola energía no entonces ya que repartiste muchos daños con mío y con espíritu utilizas damage play el cual te permite mover los contadores de la manera que tú quieras muchos tendrán presente al tapulele promo el cual terminó nunca saliendo en en el mundo creo y y damage play hace prácticamente lo mismo no la diferencia es que no te permite mover contadores del activo a la banca pero si de la banca al activo entonces con eso es más que suficiente casi siempre después tenemos a un sudogudo para limitar la banca de nuestros oponentes orc y que no se vuelvan tan descabellados con sus ataques tenemos mimikyu que con su ataque copycat literalmente copia lo que hace nuestro oponente a menos que sea un ataque gx y tenemos a un gofe también ya que después de que utilizamos el ataque gx de necrozma ya que utilizamos el ataque gx de necrozma psychic assault derrota lo que sea de un solo golpe y finalmente tenemos auricorio para anti night march como lo hablamos en el chat hace un rato y además con el dimension valley puede atacar de manera gratuita no cerramos el deck con 3 tapulele para consistencia y bueno de supporters también tenemos de todo tipo tenemos 3 digamorsh 2n un cold rest un bridge y un teammates y una malo para consistencia y encontrar todo lo que necesitemos y después tenemos para versatilidad un guzma digo 2 guzma un hex maniak una cerola y un ninja boy ninja boy también nos va a permitir sorprender a nuestros oponentes bastante al utilizarlo vamos a poder reemplazar a un tapulele por un spiritum o por un new o por un necrozma y utilizar ataques de la nada que quizá nuestro oponente no se lo estaba esperando tenemos 2 choice bands y una floatstone tenemos 4 receiver 4 ultra ball un feed lower un rest stretcher un special charge un enhance hammer y un computer search estaba pensando desde ayer quitar el enhance hammer y jugar una segunda copia de necrozma porque el ataque necrozma es muy bueno y no queremos que se vayan los premios entonces bueno ese va a ser el único cambio que le vamos a que le vamos a hacer al deck y tenemos computer search como nuestro aspect para aumentar la consistencia para cerrar el deck ya había mencionado los tres dimension valley que nos permiten reducir el costo de nuestros ataques y tenemos las cuatro energías especiales blend y los cuatro energías dobles para poder atacar no entonces vamos a guardar el cambio que le hicimos al deck y vamos a la escalera a ver qué tal nos va utilizando este deck ayer me parece que nos fue bien me parece que nos fue bastante bastante bien eh ganamos los dos juegos uno fue contra joe turtonator y el otro fue contra zorro arc valplom entonces a ver contra qué nos enfrentamos el día de hoy esperemos poder mostrar el deck y ya que requiere mucha habilidad y mucho mucho para pensar si el tapulele sale ahora con tipo hada en ultra prisma pero no es lo mismo porque al ser tipo hada no tiene el beneficio de dimension valley y no podemos utilizar las blends no nos veríamos necesitados de utilizar las energías prisma que quizá son mejores que las blend porque proben todas entonces habría alguna situación extraña donde podríamos atacar con tapu coco aunque las blend sirven para sorar gx para utilizar trickster gx también entonces bueno mucha variedad ahí no vamos a comenzar con necrozma no vamos a iniciar si no si tendremos una buena posibilidad de utilizar black ray gx en turno 2 y bueno vamos contra un deck de turbo fuego nuevamente entonces aquí es donde necrozma realmente brilla ya que la mayoría de los atacantes son pokemon gx y por eso podemos hacer muchísimo muchísimo daño vamos a top de cara mío lo vamos a bajar definitivamente y mi oponente comienza con tapulele que son básicamente tapulele dice hazme 100 de daño por favor necrozma no vemos un n nos va a quitar la flusto nos va a quitar la doble en lo que está el tapulele pero pero no es el fin del mundo conseguimos nuevamente al tapulele y mi oponente decide inmediatamente ceder así es que no vamos a contar ese juego por supuesto no vamos a contar ese juego por supuesto así es que vamos a buscar otro de inmediato y ahora sí déjenme terminar de leer el chat cómo se llamaría esos decks basados en robar premios extra como artículo más esa cosa de algodón o uno basado en conseguir los cuatro treboles o usando aquellos cubitos de la suerte todas las mecánicas no no son viables en él el artículo el artículo si vio juego porque es una muy buena manera de intercambiar premios por ejemplo contra night march que tiene atacantes muy buenos pero de muy poco hp entonces así puedes robar un premio extra e intercambiar dos contra uno con un pokémon que no es gx u o x pero no es este no es tampoco no fue tampoco así que cambiar el juego no y la verdad es que los cubitos de la suerte o los cuatro trebles si ven juego hagan clip ahorita para que me cojo mis palabras pero la verdad es que esas cartas no van a ver juego porque los cubos dependen de la suerte entonces nunca van a valer la pena y los cuatro tréboles es meterle cuatro cartas a tu deck que a menos de que salgas y camor de a menos de que salgas y camor del formato la verdad es que no los veo viables no la verdad es que no meterle cuatro cartas a tu deck para robar un premio y que si se te va premios uno que o sea distrae demasiado de lo que quiere hacer tu deck entonces no me parece que que valga la pena hola sam muchas gracias por pasarte and hello evil salad thanks so much for being here glad you could be here unfortunately it's in spanish but hopefully you get to to stick around and maybe um get to enjoy the stream ok entonces mi oponente ve a Zorark y de inmediato de inmediato baja su dobudo no sabe que nuestro deck no está basado en su dobudo tenemos los dos necrozmas voy a bajar a miu y a necrozma yo creo y otro zorua bajar al su dobudo no me interesa bueno bajaré otro zorua haré esto y luego hago ultra ball supongo que si no ya me pareció excesivo ultra ball por floatstone y retraigo a miu o hasta ahí dejo y veo que pasa si yo creo que hasta ahí dejo porque la ultra me puede sacar a Zorark en la computer me puede dar me puede dar a necrozma y así hago zikamor por no sé pero bueno aquí hasta me gustaría que mi oponente noqueara al zorua Feman conociendo tu suerte de que empiezas con 4 doble colorless a lo mejor ahora es a lo mejor ahora es por lo mejor a que te refieres a que te refieres igual y me perdí de algún mensaje igual y me perdí de algún mensaje ok me oponente debe estar muy confundido aquí al ver a miu y al ver a zoruas aquí la verdad es que no hay problema con que saquen muchos Zorarks porque eso quiere decir que tenemos más daño para repartir con necrozma ah las 4 cartas del trebol si no la verdad es que no las veo no las veo como viables lo ideal por supuesto hubiera sido que mi oponente usar a Lele por Bridget en lugar de la Bridget natural pero bueno así pasa no vemos al execute seguramente seguramente vamos a ver una ultra ball no mi oponente decide bajar al execute what hace computer search recupera execute y luego hace computer search what no entendí esa jugada no entendí esa jugada para nada a menos que se ha equivocado vemos la energía doble vemos hex ok muy raro muy rara la decisión de mi oponente entonces bueno mew no puede copiar nada mew no puede copiar nada lo que yo puedo hacer aquí es con ultra ball buscar necrozma con computer search buscar el estadio y hacer sigamor y rezar que salga la doble no eso no tiene sentido eso de hecho no tiene sentido más bien debería buscar a tapu coco aquí no debería buscar a tapu coco para comenzar a repartir daños entonces voy a buscar a tapu coco voy a buscar a tapu coco y voy a buscar con computer search la energía doble eso me parece lo más adecuado no hay ni una energía en premios lo cual son buenas noticias Kevin un mazo de jolteonex y glasionex para bloquear ataques de básicos y evolucionan como se llamaría quizás se llamaría como un deck de control más o menos pero pero si no no sería como tan no tiene como un término específico pero como un deck de control ¿no? en donde intentas que tu oponente no no consiga atacarte durante los turnos pero pero un mazo así ya no es viable para nada es de que existe tapu lele si usas a jolteon te atacan con su evolución que seguramente podrá lidiar fácilmente con jolteon y si utilizas a glasione te atacan con tapu lele y listo ¿no? vemos que mi pendiente juega dos hex maniak vemos un skyfield vemos una ultra su sudobudo es muy molesto definitivamente es muy muy molesto tapu lele ultra ball por tapu lele y tapu lele por teammates podría ser la jugada el próximo turno pero definitivamente vamos a hacer trades primero vamos a hacer trade al hex ya bajó shaimin mi oponente lo cual son buenas noticias entonces yo creo que ya en este punto ni siquiera voy a bajar a sudobudo aunque si bajo sudobudo aquí mi oponente seguro segurísimo descarta executes segurísimo uh tapu lele más daño ¿no? aquí ya necrozma hace 400 de daño más los 100 que ya hay de tapu coco vamos a hacer hola por favor haz hacer hola tu executes versus seeker voy a hacer verse seeker por hex wow entonces mi oponente con bastante con bastante buena mano ya tiene la cerola en su mano para reciclar al zorg ya tiene y volvió a usar hex van tres turnos de hex o dos turnos de hex utilizar a mimikyu no me encanta voy a jugar ultra ball voy a bajar a sudobudo si bajo a sudobudo descarta a execute y descarta a shaimin entonces no bajar a sudobudo voy a ir por otro sorua yo creo no porque se acaba y que horrible está esto el bonete nos está controlando demasiado bien yo creo que si va a tener que ser sudobudo aunque descarta a shaimin no y me ponente descarta a shaimin no encontramos el estadio uff si yo bajo a sorua cuando se acabe el hex tendría que descartarlo prácticamente mmm malo descarto al mimikyu podría paralizar intentar paralizar es que como no me salió el estadio podría robar dos cartas no colocar energía me parece muy débil entonces que descarto al mio y subo a sorua ok aquí se va a execute con 20 daño y se va a shaimin si y yo descarto a sudobudo si mejor a sudobudo yo creo no no puedo descartar sudobudo estoy muy por detrás aquí hola quimera no tengo ninguna carta de sol y luna 5 no participo en prelices porque se me hace que es como no es una buena inversión del dinero es mucho mejor o sea en términos de de lo que gastas por lo que recibes casi nunca sales como ganándole o parejo pero como se dicen pero en términos de pasar el día divertirte cambiar cartas etc pues ahí si pero yo la verdad es que no voy a pre-release prácticamente nunca y Bromorin que piensas de Siren con Scylveon GX y Octillery es una buena opción es como tener un segundo ataque GX de Scylveon lo cual podría estar bastante bien yo creo que ese deck podría digo esa carta podría fácilmente ir en en un deck de acerola ¿qué hizo acerola mi oponente? fácilmente podría ir en un deck de fácilmente podría ir en un deck de de Gardevoir como lo mencionas y así te ahorras al Silvio ¿no? ok estuvo muy rara esa acerola por parte de mi oponente ok ya por fin tenemos habilidades voy a usar Cold Rest no quiero gastarme a la malo aún el tema es que estamos ya muy muy por detrás aquí ¿no? voy a utilizar trades Ninja Boy ahora no me va a salir la energía doble ¿no? no va a salir la energía doble acerola también me sirve a mí la Choice Band supongo que Zorak entonces y si me salió la energía doble ok entonces voy a bajar al Wolfet voy a colocar la energía voy a colocar la Choice Band y voy a atacar a ese Zorak ok seguramente tiende a ver Seeker por hacer ola aquí en mi oponente ¿no? y si el nuevo Solgaleo GX con la habilidad va a estar muy bueno pero ese no sale si no hasta dentro de Agosto creo entonces tampoco hay que preocuparse mucho por él ahorita ya es una carta muy muy a futuro ok vemos Puzzle seguramente va a ser doble Puzzle y si aquí el daño no nos está alcanzando para nada ¿no? el daño definitivamente no nos está viniendo ¡uh! vemos Computer Search y Hex Maniac vemos Choice Band vemos Zorark Computer Search y Hex Maniac ¿va a utilizar Hex mi oponente? ¡ah! va a utilizar Hex va a utilizar Hex y va a derrotar a mi Zorark va a utilizar Hex y va a derrotar a mi Zorark ¡uh oh! pues sí aquí no tenemos mucho chance ya ¿no? aquí no tenemos mucho chance Floatstone energía necesita usar la habilidad primero y aquí va a usar Hex va a bajar todo lo que quiere va a llenar su banca va a no quedar a mi Zorark y vamos a estar en problemas ¿por qué? porque aunque bajáramos a Necrozma aquí necesito Necrozma y doble no pues no hay nada que hacer aquí esta es la versión de 4 Executes ¿what? ¿qué es este Trevenant? ok mi oponente está jugando Zorark con Trevenant supongo que es una medida Antisismitos no me parece que sea una buena opción pero bueno ahí está el Hex ahora sí va a bajar todos los básicos habidos y por haber ahí están Triple Execute Cuádruple Execute entonces bueno pues no yo tengo la posibilidad de noquearlo quizá pero no necesito un psicamor mágico ¿no? ni siquiera tengo acceso a teammates no esto ya está perdido ¿no? voy a ceder ya no hay nada que hacer aquí me ponen 2 premios yo a 6 nuestra estrategia fue demasiado lenta así es que vamos a buscar un mejor juego para mostrar la estrategia del deck ¿no? este fue Zorark Trevenant al parecer definitivamente un deck de Zorark que no había visto ser utilizado que quizá no es tan mala opción en los juegos en los midrars de Zorark suele haber manos muy grandes entonces Trevenant es un buen atacante en OGX que castiga un poco eso entonces quizá no es tan mala opción si queremos iniciar nosotros y bueno nuestro inicio deja mucho mucho que desear muchísimo que desear solo tenemos la malo para acelerarnos entonces bueno quizá este deck está intentando hacer demasiadas cosas al mismo tiempo y no y pierde foco ¿no? pierde bastante foco toqueamos un Zorua nada mal vamos contra Bolisopos Garbodor uh Bolisopos Garbodor ok vamos a usar Mallow por un Zorark y una doble ¿no? no por un Zorark bueno por un Zorark si y luego por un N yo creo ¿no? si esas dos cartas ¿no? con Zorark hago Trades intercambio el Necrozma y aquí pasamos ok veamos que podemos hacer en este juego contra Bolisopos Garbodor que me parece una buena opción también para Dalas no la he descartado totalmente descarta Seismitos va por Tapu Coco eso quiere decir que va a ser N no está yendo por Tapulele por Bridget Rescue Stretcher por Seismito interesante decidirse ir por Seismito uuuh y vamos el Zicamor vemos el Zicamor no el N vemos otro Trubish entonces la pregunta aquí es ¿tiene o no tiene energías Blend mi oponente? wow es como si hubiera hecho un Bridget mejor que Bridget ok entonces vamos a utilizar Trades adiós Necrozma el Seismito yo creo que va a pasar a perjudicar a mi oponente ya que bueno seguramente tiene varios acerolas pero un ataque de Necrozma lo va a poner en un buen rango aquí y ahora con el Mew podemos si nos hubiera salido el estadio podríamos utilizar Ultra Ball y copiar a Tapu Coco bajamos a Sorua de nada nos sirve copiar con Oricorio de nada nos sirve bueno podríamos robar dos cartas con Mew digo con Mimikyu yo creo que voy a ir por Sorua y voy a colocarle la energía a Necrozma o a Mew o a nadie no si debo colocar energía probablemente a Sorua si a Sorua me gusta quiero un enter retrae noquea al Mew ¿no? podría subir a Sorua y pegarle regreso pero bueno creo que pero no debo conservar a Mew voy a dejar a Sorua aquí enfrente tenemos una carta en mano lo cual nos deja bien parados para el siguiente turno la energía en Sorua quiere decir que se presta para alguna jugada con Ninja Boy solo tenemos un field lower lo cual si puede llegar a ser un gran problema y vamos a ver nuestros seekers por Sikamore y Team Polizuac gracias por suscribirse nos vemos este semana por supuesto gracias por mucho Alex gracias por mucho gracias por mucho estás increíble gracias por suscribirse cuatro meses en un año eso es locura gracias muchas gracias ok vemos Ultra Ball supongo que Golizopos va a priorizar a Golizopos no prioriza apagar las habilidades ok entonces eso si nos pone en problemas porque insisto que nada más tenemos un field lower doblequeamos un verseecker carta que no queríamos doblequear para descartar es simple y sencillamente un recurso menos entonces voy a evolucionar aquí voy a termijar termijar terminar bajando al oricorio voy a colocar la doble y voy a noquear al Tapu Coco con Zorark entonces robamos un premio que es Computer Search lo cual nos viene muy muy bien ya que podría darnos field lower no tengo Guzma que es lo que me gustaría para rotar al Arbodor Jobro Sibial Solgaleo y Lunala dorados están impresionantes y estaría increíble que hicieran un Tapu L dorado estaría muy loco ok definitivamente oricorio pero cual es el otro pokemon perder la energía no me encanta así es que perdemos a Mew yo creo solamente dos ítems no nos asusta Trashalange mi oponente mi oponente va a decidirse por atacarnos con Seismito y utiliza N ok nuestra mano no era muy buena todavía podría atacarnos con Bolizopod pero es probable que se decida atacarnos con Seismito nos sale un Guzma ya no tenemos el Fairy Treat lo cual no es ideal nos va a pegar 30 nada más y va a utilizar Field Blower para quitar el estadio what ese Field Blower no tuvo ningún ningún sentido wow ok toblequé al básico que necesitaba para noquear al Garbodor lo cual me parece increíble la energía a conservar la energía termina pagando sus dividendos y bueno aquí el tema es que parece que estamos utilizando un deck chafa de Zorark ¿no? al ¿cómo se dice? al no tener no estamos utilizando para nada los atacantes extras lo único que está sucediendo es que estamos atacando con Zorark vemos energía vemos floodstone vemos coldress entonces muy probablemente mi oponente pueda reemplazar de inmediato a su Garbodor pero en serio ese Field Blower que jugó mi oponente para quitar su estadio no lo entendí para nada en verdad para absolutamente nada ok aquí mi oponente va a decir si hace Thousand Machine por Parallel me va a dar muchísima muchísima risa uh tiene Hirachi también Thousand Machine por Stretcher Stretcher por Garbodor entonces bueno va a poder derrotar no derrotar wow decide resolver al Garbodor ah ok tenía la Heavy Ball uh Hirachi va a ser un gran problema Hirachi va a ser un grandísimo grandísimo problema y bueno mi esperanza era tener un turno de por lo menos habilidades si no es que ítems no vamos a tener ninguno los dos si para no pegar 20 menos con el Size y todo pero solo se abrió a que yo le puedo hacer 2 hit que yo al Size de manera muy sencilla y porque a lo contrario iba a pegar 80 80 y luego 20 para tolerarlo entonces hubieran sido 3 turnos en donde él podría haber hecho lo que quisiera prácticamente o sea si por supuesto era para reducir el daño pero no le veía mucho mucho punto a eso y bueno podemos hacer hola va a continuar con el lock no pasa nada ya estamos en rango de gollizopos con lo cual fácilmente retraemos y bueno si hace Guzma conservamos a este Zork completamente sano podría uff podría copiarle su offensive bomb para dejarlo confundido y envenenado aquí puedo usar mi ataque GX podría copiarle su crossing cut pero bueno voy a hacer righteous beating nada más por ahora pero tengo varias opciones para copiar en el siguiente turno podría copiar hasta armor press si es lo que necesito el tema es de hacerme de seismito porque ya que me deshaga de seismito estamos del otro lado utiliza Guzma se vale definitivamente que se vale ok aquí es donde vamos a intentar pegar con necrozma y al decirlo pues debía haber subido debía haber subido a necrozma para no descartar las energías vamos a hacer computer search por teammates teammates me puede dar field lower tengo Guzma aquí si si tengo Guzma entonces puedes hacerme seismito sin hacer todo este despapalle digamoslo así si que wey no debí subir al Zorak pero bueno no se puede todo en esta vida me equivoqué y no pasa nada vamos a ir por el estadio vamos a ir por la energía doble vamos a retraer vamos a subir a necrozma que wey vamos a jugar al estadio vamos a utilizar a necrozma así dejamos a tapulele en rango vamos a jugar special charge también para regresar estas dos vamos a jugar versus seeker ahora que podemos para recuperar teammates no zikamor para el siguiente turno porque no creo que necrozma caiga y vamos a utilizar black rage x aquí 100% vamos a ver un n por parte de mi oponente pensaría yo entonces bueno va a estar complicado definitivamente va a estar complicado cerrar el juego pero justamente guzma doble es lo que necesitamos para cerrar el juego exacto las cartas exactas que necesitamos para cerrar el juego nos las dieron nuestros premios entonces si no si mi oponente no hace n estamos del otro lado si hace n nuestro deck sigue siendo bastante grande entonces se podría se podría complicar un poco pero bueno a ver que podemos hacer vemos un trabol el no puede hacer tapulele por n lo cual son son buenas noticias para nosotros ok mi oponente se está tardando bastante aquí pero no sé que pueda estar contemplando vemos que tiene 3 n y solo un versus seeker en el descarte pero al ver la alta cantidad de n quizá no esté jugando muchos versus seekers vemos la cerola entonces con eso sabemos que tenemos el juego ganado a menos que noquee a necrose con doble y choice pero no aún así porque hacemos ultra ball buscamos el básico que nos falta y listo estamos del otro lado ok entonces ya lo único que tenemos que hacer es guzma subir a zoroark y noquear con zoroark entonces al final el ataque de necrose man nos sirvió pero pero terminó siendo un deck de zoroark más que otra cosa entonces bueno con esto vamos a cerrar el video de zoroark dimension valley espero que les haya gustado la verdad es que es un deck muy flexible puedes utilizar una combinación muy diferente de de pokemon para complementar a zoroark entonces bueno esa era la idea detrás del deck entonces con esto si están viendo esto en youtube no olviden dejar su like ayuda mucho al canal y si están aquí conmigo en twitch no se me vayan a ningún lado ahorita regreso con el último deck que va a ser turbo dark cry ya vuelvo